Javier, ¿cómo está? Gusto en saludarlo, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Igualmente. Javier, coméntenos primero cómo han estado estos entrenamientos, ya prácticamente lleva un mes con todo el grupo, y si ya han tenido opciones de que puedan jugar prontamente ya un partido amistoso antes de la vuelta de la competencia. Los entrenamientos van bien, no hemos tenido mayores problemas de lesiones, es importante en esta etapa donde tuvieron un parate tan largo los futbolistas, pero con respecto a los partidos amistosos todavía no hemos podido tener autorización para que se puedan hacer. Como acá los números de contagio y todo eso han bajado notoriamente, pero las autoridades todavía parece que no quieren tomar la decisión de liberar la cuarentena, liberan en Santiago, pero aquí no, nosotros estamos todavía en una zona de cuarentena, entonces eso impide la posibilidad de partidos amistosos. Hemos hecho fútbol entre nosotros, pero no hemos podido realizar partidos amistosos, a pesar de que nosotros estamos ya con los hisopados de la semana pasada, todos negativos, hoy se volvieron a tomar y seguimos con los protocolos de seguridad que corresponden, no hemos podido avanzar hacia la etapa de amistosos. Javier, también en otro tema, ¿en qué está la situación del refuerzo que tiene que llegar, se supone, a Everton? ¿Le han comunicado a los dirigentes cuándo va a llegar? Y si es efectivo el nombre de Cristian Menéndez, ¿qué sería el nombre que llegaría? Los anuncios se harán a través de la página de prensa nuestra, cuando corresponda. Con respecto a la apertura del libro de pases, entiendo que hay un desacuerdo entre los dirigentes de cuándo van a permitir la apertura del libro de pases, aparentemente quieren permitirlo ilógicamente para el mes de octubre, cuando ya esté jugada prácticamente el 80% del año, solo falte pocos meses para terminar el año, abrirían el libro de pases, una cosa que me resulta bastante extraña. Pero bueno, nosotros apoyamos a los futbolistas que tenemos, en el momento en que se permita la apertura del libro de pases, se sumará definitivamente con las posibilidades de jugar Matías Leiva, que ya ha sido traído a entrenar con nosotros, porque tenía préstamo hasta el mes de junio, entonces ya volvió a entrenar con nosotros y se encuentra en buena forma, y en cuanto a los anuncios, los dispondrán el área prensa, el área administrativa y el área directiva, en el momento que corresponda. Por el momento nosotros apoyando a los futbolistas que sí tenemos. Correcto, pero no le han señalado ni siquiera una fecha de cuándo pueda llegar este jugador? No, no, porque están trabajando con el tema de que las fronteras están cerradas, vuelvo a repetir, los números han bajado notoriamente, hay solo 17.000 infectados activos, y no llega a 2.000 contagios diarios, pero decidieron continuar con cuarentenas y la frontera cerrada, entonces se vuelve difícil esto de pedir los permisos correspondientes para que los futbolistas puedan entrar, entonces ahí deberemos esperar las gestiones que fructifiquen y que puedan tener éxito para poder lograr el ingreso de los futbolistas que van a llegar. O sea, aparte de este refuerzo más leyva, ¿llegaría otro más entonces, Javier? Bueno, nosotros tenemos un chico argentino que es sub-20, que estaría entrenando con nosotros en caso de que se abriera la frontera, por eso me refiero a los que van a llegar, lo dije en singular, porque también tenemos un chico argentino que está jugando la sub-20, que hoy podría aportar y estar entrenando con nosotros, y no ha podido conseguirse el permiso para que entre al país. Correcto. Y la última, de mi parte, Javier, ¿siente que quedaron un tanto despotenciados en ofensiva con la partida de estos tres jugadores y que, lo decía anteriormente, la situación de que no se abrió el libro de pases para ahora, ¿siente que en delantera han quedado un poco despotenciados? Yo creo que lo que viene va a ser un fútbol distinto y nos tendremos que acostumbrar, si ustedes ven lo que va pasando en las diferentes ligas a nivel europeo, que son las que ya arrancaron, o mismo en la Liga Paraguaya, Liga Uruguaya, que ya se está jugando el torneo por normalidad. El juego es distinto, mucho más pausado, mucho menos ritmo, y si bien nosotros hemos perdido, por cuestiones descontractuales y por cuestiones de que buscaron a Rubio desde Perú, hemos perdido algunos valores en la ofensiva, confiamos, como dije, en lo que tenemos, hoy contamos con Price, Cuevas, Cerato y Paul, y tenemos futbolistas sumamente interesantes para cubrir los dos o tres puestos de ataque, ¿no? Así que focalizarnos en lo positivo, que es trabajar con lo que tenemos, no añorar lo que no podemos tener, así que parece que por ahí tenemos que trabajar. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta es para Nicolás Anonsidia, de la estrella del Val Prez. Hola, Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno. Javier, lo primero que quería preguntarle era ¿qué tanto cree que se despotenció el equipo en función de lo que fue esta, entre comillas, frustrada llegada de Matías Leiva? Porque sabido es que va a poder jugar, pero recién cuando se abre el libro de pases, entonces me imagino que para usted y para su cuerpo técnico esto igual debe haber significado un dolor de cabeza. No, recién creo que respondí esa pregunta. Vamos a apoyar a los futbolistas que tenemos, quizás sea un equipo con algunos volantes más, y en esas rotaciones utilizaremos más a Lobos, a Saavedra, a Madrid, a Praes como volantes, en la línea de volantes, y quizás tengamos que jugar con un delantero menos, lo que no quiere decir que no se pueda hacer igual de ofensivo a la hora de transiciones rápidas, a la hora de ir hacia el arco de enfrente, creo que tenemos con qué. Así que prefiero apostar fuerte por los jugadores que tenemos, potenciarlos, y no estar añorando lo que no tenemos. Lo que no tenemos, no tenemos, lo que sucede, sucede, y en ese panorama tratar de planificar de la mejor manera con lo que tenemos. Perfecto, Javier. Pareciera, dadas las circunstancias actuales del fútbol, donde ya hubo una prenómina de estadios donde posiblemente se va a poder jugar una vez que se retome la actividad, que el regreso del fútbol parece estar más cerca que nunca. En función de ello, me gustaría preguntarle ¿para cuándo está trabajando aproximadamente la vuelta? Me acuerdo que la última vez que conversamos, usted dijo que estaba trabajando en función del 31 de julio, que era la última fecha que se había avisado de manera oficial por parte del Consejo de Presidentes. Entonces, por lo mismo, me gustaría saber aproximadamente para qué fecha se planifica ya estar jugando. Y nosotros la primera fecha ya la jugamos, digamos, porque tienen que completar sus fechas los equipos que no pudieron jugar en esa última fecha del torneo, por el parate, y a la semana siguiente, o a los tres días posteriores a eso, estaríamos jugando nosotros. Pero la planificación que tenemos es que entre el 28 y el 30, 31 de este mes, estaríamos iniciando la competencia. Nos quedarían aproximadamente dos semanas en lo que es la puesta a punto, en tratar de seguir sumando minutos de fútbol entre nosotros, y esa es la versión que tenemos. Si cambia algo, nos avisarán. Perfecto. Y su ideal, me imagino, en estas dos semanas que posiblemente restan antes del inicio de competencia, sería, tal vez, poder llevar a cabo estos partidos amistosos que previamente le preguntaba Ricardo, o tal vez, hacerlo con una figura distinta, como lo hizo Wander, que es esto de entrenamiento en conjunto con otro equipo. Bueno, eso que usted dice que está haciendo entrenamiento en conjunto con otro equipo, no está dentro de lo estipulado, dentro de lo que se puede. Después, nosotros estábamos pensando un amistoso con un equipo de la región, pero debido a que esta región está en cuarentena y hay que trasladarse, y los permisos son para venir a entrenar a nuestro predio, no para trasladarnos, y todo eso, estamos tratando de, a pesar de todo lo que está sucediendo, respetar las leyes. nos permiten entrenar en nuestro predio, nosotros, con cierto protocolo, no incluir tres equipos, dos equipos, todo eso es especulativo, me parece. Entonces, sí, me gustaría poder avanzar a que la gobernación de la zona, debido a que han bajado muchísimo los contagios y la cantidad de infectados, tome la determinación de que podamos salir de esta, de esta cuarentena y avanzar con los partidos amistosos correspondientes, siempre y cuando manteniendo los protocolos de seguridad, pero con una libre circulación. Hoy vinimos al entrenamiento y había unos atascos de, de autos importantes, debido a que sacaron a hacer controles y la PDI o la la policía de la ciudad está haciendo controles en distintas zonas y todo eso retarda el tránsito, hace que todo el mundo llegue tarde a todas partes, todo un montón de inconvenientes que surgen a través de esta situación que estamos viviendo. Perfecto Javier, y la última al menos por mi parte, me imagino que tomaron como un alivio el anuncio de la preaprobación del Estadio Sausalito dentro de los recintos donde posiblemente se va a volver a jugar fútbol. Sí, sí, nos da mucha alegría, pero tenemos las condiciones, hay cuatro vestuarios, dos en cada zona, se puede respetar el distanciamiento social que tanto se habla, se pueden respetar un montón de normas de seguridad por lo moderno del estadio, entonces nos da felicidad que esté dentro de los posibles aprobados y que pueda ser este estadio un lugar cómodo para esto del regreso al fútbol. Vamos a pasar con Luis Cabrera del Mercurio de Valparaíso. Hola Javier, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Javier, le quería preguntar respecto a un aspecto al cual usted se refirió hace un minuto sobre la forma de juego que va a haber cuando vuelva el torneo. Quería preguntarle cómo avisó a usted que puede afectarle a su estilo de juego el hecho de que cuando se retorne va a haber condiciones distintas. es como un poco de perogrullo, digamos, pero eso implica que usted va a tener que cambiar algunas de sus convicciones, por ejemplo, o algunas de sus formas o de sus estilos pensando en que la condición física de los jugadores producto de todo lo que ha pasado va a ser distinta? Y uno tiene que resolver las situaciones que se presentan. En este caso el ritmo de juego hoy se está pudiendo sostener 60 minutos. Lo que va a ser que esta decisión muy buena de permitir los cinco cambios en el torneo haga que la rotación le dé participación y que esos minutos se repartan entre más futbolistas y haya más posibilidades de jugar para todo pero también apunte a que se pueda mediana acorde. Igual debido a lo que he visto lo que viene pasando lo que hay que tener es paciencia. Paciencia por eso tanto es un año atípico un año con complicaciones un año con un parate muy largo la mayoría de las ligas que no tuvieron la posibilidad de terminar como si lo hicieron las ligas europeas porque faltaban muy pocos partidos eliminaron los decesos se adaptaron a la situación y generaron condiciones nuevas por esto de que al ser un año atípico un año distinto he entendido que ha habido varios lesionados guantes varios lesionados musculares también en colo colo entonces va a ser un año muy atípico con respecto al ritmo del juego el estilo de fútbol las lesiones y a nosotros nos queda prácticamente el 70% del torneo por delante entonces me parece que la dirigencia tiene que pensar un poquito generar las condiciones lograr aprobar determinadas cuestiones que nos permitan a todos trabajar de manera más tranquila y que podamos en un año atípico completar el torneo que corresponde poder ofrecer los próximos candidatos a la próxima Copa Libertadores del año siguiente y sudamericana de la manera más prolija posible sabiendo que no estamos en un año normal y donde todas estas cosas que yo mencioné van a atentar contra el rendimiento de varios equipos entonces gestionar para poder dar un marco de juego lo más interesante posible al público lo más sano y más tranquilo posible a la salud de los futbolistas y esto permita que con el correr de los meses de entrenamiento y competencia se pueda llegar a un mejor ritmo de juego con el paso del tiempo y en tiempo y forma ofrecer los candidatos que ofrece cada país asistir libertador y sudamericana me parece que es la manera más inteligente de ponerse de acuerdo y de gestionar claro Javier si le quería preguntar por el tema de que usted ha hecho mucha mención a las lesiones es un digamos una condición que va a existir querámoslo o no aunque se trabaje mucho aunque se trabaje bien las lesiones van a aparecer en España hubo un 43% de aumento de la dolencia después del parate entonces es una realidad usted ha cuantificado más o menos cuánto cree que o qué nivel de aumento de lesiones va a tener en su equipo y se está preparado para eso bueno por eso sería correspondiente que se abriese el libro de pase a mitad de año como se hace en todas las ligas del mundo y en diciembre enero como se hace en todas las ligas del mundo no que se retrase esto para octubre segundo nosotros por suerte hemos venido con un nivel bajo y esperamos poder continuar con un nivel bajo de dolencias musculares y que eso nos permita perder la menor cantidad de futbolistas posibles sabiendo que hay épocas debido al querer ponerse al ritmo debido al parate debido a que la vuelta a los entrenamientos entusiasma y a veces hace que un jugador se esfuerce un poquito más de lo que debería hacerlo y aparezca una dolencia muscular contemplando de que todo eso sea con el menor impacto posible sobre los futbolistas sobre el plantel y bueno por eso hablo tanto de las decisiones a nivel dirigencial que tienen que surgir de la NFP acá no podemos inventar nada si los presidentes de los clubes no se dignan a colaborar todos juntos para darle un mejor cierre de año a todos los equipos y ponerse de acuerdo en todas estas cuestiones que estamos hablando lo que sea más sano para los planteles para los grupos para los futbolistas para el público para el espectáculo es lo que tenemos a lo que tenemos que apuntar y los recelos o determinadas cuestiones que hoy tienen que quedar en otro lado estamos ante un momento mundial difícil complicado por suerte en en Chile a través de las 10 semanas de cuarentena bajaron enormemente los contagios y los números y se encuentra con una gran cantidad de recuperados y con muy pocos infectados activos todo eso es gestión y en la NFP también debe existir gestión ponerse de acuerdo conversar elegir lo mejor para todos aunque alguno pueda no estar de acuerdo tratar de que el bien común esté por encima de las de los recelos individuales parece que hoy de este momento complicado salimos todos juntos y con el menor impacto posible sobre los patrimonios de los clubes que después pueden vender futbolistas o participar en torneos internacionales con el menor impacto posible con respecto a lesiones se va a transitar un momento donde deberemos apelar a la sensatez y a la inteligencia de los dirigentes se ha hablado mucho en este tiempo Javier respecto a ventajas deportivas ventajas deportivas de todo tipo en un primer momento se habló de que los equipos que partieron antes entrenando tenían una ventaja deportiva respecto al resto por ejemplo que se llevó la Universidad de Concepción Huachipato que fueron los que empezaron antes con sus prácticas presenciales después se ha hablado de ventajas deportivas respecto al tema del libro de pases de que hubo equipos que perdieron jugadores y que no van a poder reemplazarlos y ahora también se habla de una ventaja deportiva de los equipos que van a perder su localía y Quique por ejemplo que no va a poder jugar en su estadio va a tener que hacer de local en otro recinto en otra ciudad incluso ¿Cómo ve usted esto? ¿Cree que todos parten igual? ¿O piensa que sí va a haber diferencias que se van a notar en el desempeño de los clubes cuando vuelve el campeonato? Bueno si estuviésemos en una época normal de no pandemia como se competía anteriormente de no estallido social como se competía anteriormente que fueron los dos episodios graves que sucedieron al final del año pasado y durante este año uno puede focalizarse en si hay determinada ventaja deportiva porque un club no va a poder jugar en el estadio porque un club pudo entrenar un poco antes por eso hablo de gestión hablo de ponerse de acuerdo de realizar medidas inteligentes no va a ser el único equipo que va a perder la posibilidad de jugar en su estadio no fue el único equipo que arrancó antes y otros arrancaron un poco antes y otros arrancaron después nosotros tuvimos mitad del plantel entrenando en Maggi porque era una ciudad sin cuarentena y viviendo en esa zona que vivían ahí y otra mitad del plantel que vivía en Malparaíso y en Viña encerrado adentro de un departamento y bueno adaptándonos a todas estas problemáticas apelo a las medidas inteligentes de ponerse de acuerdo todo se soluciona con una medida con una medida dirigencial si si se apela a determinadas medidas dirigenciales que aportan a que esto sea de la manera más prolija posible y menos peligrosa posible para ningún equipo se podrá llegar a a conclusiones interesantes y tocar todos los puntos lo que digo es decir creo que es muy importante ponerse de acuerdo gestionar y a pesar que no estemos de acuerdo en algún punto tratar de caminar y transitar un camino juntos hacia algo mejor es decir por ejemplo yo doy solo un ejemplo la eliminación del descenso haría que si alguno tiene que salir de su estado y no puede ejercer su localía pase un segundo plano se competiría solo para ver cómo se llega a la parte de arriba de la tabla que también puede ser que alguno que le toca salir de su localía tenga que jugar de visitante siempre y no pueda disfrutar de su localía pero como la consecuencia no es absolutamente grave su club su patrimonio se conserva en primera división la calidad de sus futbolistas por eso hablo de gestión son los momentos donde los dirigentes se tienen que hacer presentes y tienen que gestionar y llegar a buenas conclusiones y si si seguimos pensando en recelo o en cuestiones individualistas no vamos a llegar a un tipo de acuerdo que le convenga a la liga y que le convenga a todos los equipos del fútbol chileno y por supuesto que los equipos que pierden su localía pueden no estar de acuerdo en determinadas cuestiones pero si uno a través de la gestión acorda nuevas normas para lo que viene de la liga que es una liga rara distinta y y y complicada le quita gravedad a todo esto porque sus clubes van a seguir perteneciendo a primera división porque se piensa solo en tratar de llegar a una copa internacional o en el campeonato en la parte de arriba de la tabla uno le quita dramatismo pero yo le hago una pregunta a usted y Quique o cualquier equipo perdió su localía y tiene que estar jugando partido por la pelea del descenso en la última fecha ¿cómo piensa que puede estar contento o enojado? Enojado y bueno entonces esto se soluciona gestionando poniéndose de acuerdo si uno toma determinaciones que va a hacer que haya equipos que tengan que perder su localía y darle gravedad a las consecuencias de perder su localía entonces utilizar la gestión ponerse de acuerdo en un año de pandemia para modificar lo que haya que modificar y que los equipos no pierdan patrimonio y conserven su posición sería la medida más inteligente me parece por sus palabras colijo de que usted apoyaría por ejemplo que este año no hubiera de hacer es que las ligas que le queda por jugar mucho que están en medio de la pandemia que no puede entrenarse los futbolistas como ha pasado acá que le queda por jugar un trecho largo del torneo y mucho más aún pensando no en mí porque yo aparentemente nuestro estadio va a ser aprobado pensando en los otros en la gente que puede no estar de acuerdo con perder su localidad es decir quitarle gravedad a perder la localidad quitarle gravedad a este asunto y que todos juguemos por pensar en la parte de arriba de la tabla y no estar y después bueno a partir del próximo año se gestionará ya con la vacuna ya con un año más normal de la manera correspondiente y se volverá a las normas más clásicas y estipuladas yo creo que esto se arregla hablando si se abre el libro de pase cuando corresponde si se si se elimina la gravedad de la pérdida económica que provoca perder la categoría estamos transitando un año de fútbol medianamente como se puede en los recintos que se puede jugar con la gravedad de las lesiones que pueden pasar por todo esto del parate porque yo lo pongo en contexto a usted le digo y qué pasa con otro equipo que no sea de Quique pero que se le lesionan ocho jugadores que son de la plantilla titular en qué condiciones compite con el resto claro en desmedio entonces ese punto al que no podemos predecir el futuro y que se vuelve tan complicado porque los 120 días de parate lo han tenido casi todos pero algunos pudieron entrenar antes otros un poco después algunos van a perder la localía otros la van a conservar tenemos que realmente creo yo apelo a la inteligencia de la buena voluntad de los dirigentes de buscar un equilibrio y ponerse de acuerdo en que no es un año normal y que realmente hay que apuntar a la menor consecuencia de todo esto ¿no? Bueno esa es mi visión yo no soy quien para andar diciendo lo que tienen que hacer o no hacer es mi visión no 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 creo que que sea yo ¿se escucha? que sea yo el que tiene que decir estamos charlando de fútbol estamos charlando de momento estamos charlando de pandemia y yo no soy un entendido en en infectología no soy un entendido en un montón de áreas pero sí creo que cuando existe buena voluntad de las partes se puede buscar el menor impacto para todas las instituciones del fútbol chileno y el menor impacto debe tratar de lograr el consenso correspondiente ¿no? Claro claro muchas gracias Javier gracias a usted muchas gracias Luis profesor las últimas dos preguntas son las que le envía a los hinchas la primera pregunta es de Juan Papi Mantel dice ¿cómo cree que se encuentra el plantel de cara al reinicio del campeonato? en proceso estamos bien mejorando muchos están que vinieron de la etapa esa de Maggi están mejor otros se están poniendo bien pero trabajando trabajando con la ilusión de de hacerlo de la mejor manera ¿no? hoy por suerte podemos decir de que hubo alguna que otra molestia o contractura pero no hubo grandes problemas físicos por el momento y apelamos a seguir en ese en ese proceso perfecto y la última pregunta es ¿cuál es el objetivo de esta temporada? ¿de qué se sienten capaces? nosotros retomamos lo que dijimos antes de de arrancar el torneo que tiene que ver con el ingreso a una copa internacional que quiere decir tratar de estar del séptimo puesto hacia el primero en ese en ese porción de los clasificados tendremos copa libertadores o copa sudamericana según a dónde lleguemos pero sería el objetivo primordial de esta plantilla de este grupo de esta institución planteado por la dirigencia desde que nos hicimos cargo es tratar de llegar a una copa internacional la ciudad de esta plantilla Gracias por ver el video.